Yo, el día de hoy, de verdad agradecerle a los del sector rural, sobre todo que hayan venido hasta acá a escuchar este debate, pero también decirles que lo que hoy hemos venido haciendo es un ejercicio que buscamos que sea responsable, porque acá no podemos venir a hablar de temas que a veces en muchas oportunidades ni siquiera los conocemos. Y yo escuchando al secretario, quisiera decirle, secretario, que usted no es nuevo, usted lleva más de seis meses en esta administración. Por esta razón me preocupa algo y es que ahorita lo que vamos a nosotros a mostrar acá, hay dos temas puntuales en que usted ya los da por hecho y resulta que hay temas que todavía ni siquiera han tenido el avance que de pronto nosotros ya quisiéramos. Y mire, esto que nosotros vamos a presentar el día de hoy, nosotros lo pedimos como derecho de petición basado en el estatuto. Y todo lo que nosotros vamos a presentar acá no es un invento de nosotros ni del equipo que nos ayudó a hacer la presentación que vamos a hacer el día de hoy, sino todo está de acuerdo a la misma información que la secretaría nos ha proporcionado. Y es que a mediados del año dos mil veintitrés se suscribieron ciento un convenios solidarios con las juntas de acción comunal para la construcción de la placa huella en la zona rural de nuestro municipio. Pero hoy, un año después, encontramos que esta administración, que es la continuidad de la anterior, le ha quedado grande sacar adelante este proceso. Y yo pienso que esto se convierte en algo inaudito, en algo, mire, inadmisible que después de tanto tiempo, tan solo, y se lo digo acá hoy a los ilegreños, tan solo trece juntas de acción comunal, ya han recibido la totalidad de lo pactado, mientras que diez días juntas, aún ni siquiera han podido iniciar, porque no les han desembolsado el anticipo. Miren, dieciocho juntas, están aún pendientes por, miren, pendientes por el segundo, segundo desembolso, para poder cubrir los gastos de los materiales de mano de obra. Pero peor aún, y después de casi un año, tengamos sesenta juntas de acción comunal, que ya realizaron la construcción de sus placas huellas, y aún esta administración no les haya pagado el tercer y último desembolso. Es que fue un acuerdo que hizo, cada presidente llegaba allí a la secretaría, y ustedes allí a la secretaría les dijeron, venga, avancen ustedes, que la secretaría después va cubriendo todo esto. Hay sesenta de ellos, esperando por esos desembolsos. que es, miren, acá hay que decir algo, y es que esta administración les ha dado en muchas oportunidades la espalda a nuestros campesinos, que en vez de ayudarlos, les han puesto palos en la rueda, no les han acompañado, o en muchas oportunidades ni siquiera los han asesorado. Cuando les decían que construyeran sesenta puntos, sesenta puntos cinco metros lineales de placa huella, y ellos construyeron en algunas, o en algunos casos, hasta noventa metros lineales, construyeron esto. Y esta administración les está, les adeuda una cifra que para nosotros, y se lo digo ya a los ibaguereños, escandalosa, mil cien millones de pesos le está adeudando la administración municipal al campesinado del municipio de Ibagué. Esa es la cifra que le están debiendo, y eso es lo que realmente deberíamos acá hablar con claridad cuando venimos acá a hacer este tipo de exposiciones. Entonces, por eso, sí quiero hacer un llamado a que los entes de control, para que pongan la lupa en esta problemática. Ahorita, lo escuchábamos a usted hace un momento, hablando sobre la maquinaria amarilla, y es que miren, el contrato veintisiete cuarenta y uno del quince cero nueve del dos mil veintitrés por cuatrocientos setenta millones. Dos mil veinticuatro, convenio dieciséis setenta y siete del cero nueve cero cinco del mil veinticuatro por dos mil setecientos cincuenta y cinco millones. En seis meses, este es el segundo debate de control político que le realizo a esta Secretaría, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y al igual que la primera vez, vuelvo y quedo con la misma preocupación. Mire, el informe presentado por esta Secretaría en lo que respecto a la maquinaria amarilla destinada a atender la red vial terciaria de nuestro municipio, según información presentada por esta cartera, el municipio cuenta con veintiún unidades de maquinaria amarilla y volquetas para atender la zona rural, pero desafortunadamente, de hecho, y lo repito acá una vez más, es alarmante de estas, diez, diez de estas se encuentran varadas, no están funcionando, es decir, el cuarenta y ocho por ciento de estos vehículos están fuera de servicio, y uno ve estos datos, y además de alarmarnos, nos da mucha tristeza, porque son nuestros campesinos, y no nos podemos seguir, vuelvo y repito, como lo dije al inicio, en todos esos procesos, no los podemos seguir tratando, mire, como si ellos fueran los del patio trasero de la casa. Las políticas que implementamos siguen siendo muy, pero muy terribles. Siempre van, en vez de ir a favor, van en contra del campesinado, y eso es lo que realmente nos está doliendo. Y yo pienso que esta administración municipal no ha mostrado la capacidad para atender realmente lo que viene de aquí en adelante, que aún será mucho más complejo. Y yo creo que la realidad para el tema de la maquinaria amarilla es algo mucho más compleja, y es que miren, en enero de este año el municipio tenía diecisiete máquinas y volquetas, de las cuales nueve estaban varadas, es decir, un cincuenta y dos por ciento de estos vehículos estaban fuera del servicio. Pero hoy, seis meses después de la entrega de la nueva maquinaria amarilla, la realidad sigue siendo la misma. Veintiún vehículos, diez están parados. Diez están parados. Y es que, aún es, esto es increíble, pero, pero saben algo, miren, lo más increíble es que las cuentas aún ni siquiera lo dan, porque nosotros revisando el informe, de los diecisiete vehículos que habían en enero, más las siete máquinas que entregaron en abril, pues deberían haber veinticuatro vehículos. Y la secretaría en su informe solo relaciona veintiuno. Y yo pregunto, ¿dónde, dónde, dónde están las otras restantes tres unidades? Que nos gustaría que usted hoy nos aclara ese punto, señor secretario. Mire, el contrato veintiocho veintitrés del cero cinco de octubre, perdón, el contrato cero cero cinco de octubre del dos mil veintitrés que tenía por objeto la compra de maquinaria amarilla para el municipio establecía la compra de tres retros, un minicargador, un bulldozer, una retroescavadora sobre oruga y una volqueta para un total de siete unidades. Pero al revisar la relación de la maquinaria que nos ha llegado, pues no encontramos o encontramos más bien la sorpresa de que faltan tres de estas unidades, que hace falta una retroescavadora, una excavadora sobre oruga y un bulldozer. Entonces acá yo sí pregunto, ¿qué pasó con esa maquinaria? Porque la alcaldesa, el 8 de abril, aquí afuera, aquí afuera, ella salió a decir que había entregado seis unidades de maquinaria amarilla, tal como se ve en el pantallazo que ustedes tienen allí, tomado desde la página oficial de Instagram. Entonces, yo me pregunto de acá, ¿por qué le mentimos a los ibaguereños? Es que yo siento que siguen mintiendo, entonces venimos a la tarde, nos paramos, damos un informe que a veces ni es, ni más, en el tema tan, pero tan sensible como lo es el campesinado del municipio. Entonces, se ve como si le estuviéramos mintiendo al campesino. Y eso es lo que nosotros tenemos que reclamar acá. Yo no quiero acá sentir o hacer sentir que es que estamos recontraatacando simplemente que porque somos oposición. Yo acá estoy sentado en esta curul, hablando como concejal del municipio de Ibagué, que representa a los ibaguereños, pero que sobre todo hizo un trabajo en la zona rural. Y que por eso, por eso nos ha olvidado y por eso estamos acá. Miren, acá revisando la misma información allegada por la Secretaría de Agricultura, y es que uno queda muy sorprendido cómo es que destinan recursos por valores nada, nada despreciables, pero que no se den los efectos positivos de esas inversiones. Mire, la Administración Municipal ha destinado en el último año cerca de 3.225 millones de pesos para hacerle mantenimiento a la maquinaria amarilla. Y usted lo dijo hace un momento, secretario, que había máquinas que prácticamente era mejor sacarlas y comprar una nueva. Desablemosle con transparencia a los ciudadanos del municipio de Ibagué. Digamos, ¿qué va a pasar realmente? Pero destinan y destinan y destinan. Y nada que se soluciona. Y seguimos aún con la misma cifra de hace seis meses que es que nosotros hemos estado acá. Entonces, miren, la maquinaria amarilla, pero esa es una, digamos, vuelvo y repito, esos 3.225 millones, parece que es una platica que no se ve, o yo digo acá, como si no supiéramos hacia dónde se está enviando esa platica. En lo que va recorrido de este año, no hemos podido superar el 50% de la maquinaria varada. Entonces, uno pregunta, ¿qué es lo que pasa con esa plata? ¿Dónde está la falla? ¿Será que no hay parte o será que de parte de la Administración no hay una planeación real, algo preventivo para realizarle los mantenimientos a las máquinas? De verdad que es muy preocupante esta situación, porque miren, de las nueve máquinas que estaban varadas en el mes de enero, ocho de ellas, ocho de ellas siguen varadas. El contrato de mantenimiento para este año se suscribió desde el mes de mayo, ya casi dos meses, y las máquinas siguen varadas. Entonces, dienos hoy una respuesta clara, ¿qué va a pasar con esa maquinaria varada para que el municipio, si cuenta con 21 o si son 24, pues que nos dejen claridad con cuántas máquinas amarillas, con cuántas bolquetas contamos, y de esa manera podamos dar una mejor respuesta frente a la problemática que tenemos de la ola invernal que está viviendo en estos momentos en el municipio? Ya en este punto, y es que yo escucho a la alcaldesa hablar del campo, y ella habla muy bonito, a veces hasta toca fibras cuando habla en el sector rural, pero mire, y yo dudo de acá, ya no estamos en la época de las palabras, porque en el fondo las palabras se las lleva el viento, ni estamos en la época de las promesas, estamos en la época de las acciones, y son justamente las que no vemos por parte de la administración municipal. Y yo acá sí le quiero hacer un llamado a la personería municipal, a que le pongamos lupa al cumplimiento de los acuerdos municipales. Y me celebro que el señor personero hoy haya aceptado nuestra invitación, y que hoy esté acá presente, y le pido al personal que le ponga lupa a lo que está pasando en esto. El pasado 2 de junio celebramos el Día del Campesino, y esta celebración está institucionalizada a través del acuerdo municipal 05 del 2014. Acuerdo que establece que la administración municipal debe hacer una celebración del Día del Campesino, pero que debe cumplir con unos requisitos que el mismo acuerdo lo establece, y que no se cumplen, no se cumplen. Usted lo vendió ahorita, nos lo explicó acá, simplemente como un bazar de vereda, nos lo hizo sentir acá, y para nosotros eso es como el respeto para el campesino, porque es que en el municipio hay 17 corregimientos, no solo uno. Hay que socializar esto para poder tener otro pensamiento distinto sobre lo que hacemos. Y aquí la realidad es que la celebración de este día se volvió simplemente una pieza gráfica, porque es que eso fue lo que vimos ese día, y acá la realidad es que la celebración se realizó en Laureles, o la celebración que ustedes realizaron en Laureles, no cumplió con la promoción, la convocatoria, con 30 días de antelación, que como mínimo, acá, la realidad es que la Secretaría no aportó tampoco mucha evidencia de ese Consejo Técnico que realizó para socializar la programación, y la realidad es que esta celebración debió involucrar, vuelvo y le repito, a los 17, 17 corregimientos que tiene el municipio de Ibagué. Miren, en cuanto a la política pública, y es que cuando se estaba socializando el plan de desarrollo, en este recinto les pusimos a la administración municipal la importancia de que incluyera dentro de las metas la implementación de la política pública de desarrollo rural, pero tuvimos una respuesta negativa, no la incluyeron, y miren, los resultados que muestran hoy, después de transcurrido cinco años y seis meses de haberse adoptado esta política, tan solo han cumplido 38 metas de las 96 trazadas, es decir, que apenas van en cumplimiento el 39.5%, eso es lo único que han cumplido. y acá, en cuanto a los proyectos productivos, yo creo que uno no puede hablar de lo que no, de lo que no existe, porque uno puede tratar o sentarse con un grupo de amigos para estructurar algo, pero hasta que realmente esto no esté firmado, hasta que eso no tenga un acta de inicio, yo creo que no puede uno ponerse a vender lo que no existe. Y escucharlo acá, secretario, estoy hablando ya de un poco de proyectos que aún, que aún ni siquiera, ni siquiera han arrancado, no me parece justo para que nuestros campesinos hoy se lleven una nueva esperanza, una esperanza que todavía puede pasar como pasa a los de las placabuellas, le damos el manejo que le sabe dar las administraciones y en eso se va a quedar. Entonces, yo como concejal de esta ciudad, sí tengo que decir hoy que el balance del día de hoy, que el balance del día de hoy para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural es bastante, bastante negativo. Encontramos una secretaría que en seis meses nada que avance, sigue rezagada, mientras tanto nuestros campesinos esperando acciones reales que los beneficien. Hoy, nos encontramos con una secretaría que le debe desembolsos a ochenta y ocho juntas de acción comunal, ochenta y ocho juntas. Y vuelvo y repito, esto lo trabajamos del informe que ustedes nos enviaron a nosotros. Con una secretaría con el cincuenta por ciento de la maquinaria varada y con cero, cero proyectos productivos implementados, es decir, cero beneficiarios. Una secretaría que en seis meses apenas está estructurando, estructurando, para que no le hagan mentiras a los duagreños, estructurando tres proyectos en etapa precontractual. Y una secretaría que en seis meses no ha radicado ni un solo proyecto en el banco de proyectos. esa es la realidad con respecto al tema de proyectos. Así que no vengamos hoy acá a vender lo que todavía no se ha logrado. Eso puede cambiar. Mañana pronto la señora alcaldesa toma otra decisión y ninguno de esos proyectos van. Pero si los vendimos hoy acá y si le vendemos al campesino una falsa esperanza, una nueva ilusión, como hemos hecho con muchos de esos proyectos que vendemos y como se hizo con los convenios solidarios que para esa era la ilusión y la esperanza porque estábamos en campaña. Pasó todo eso y empezamos. Empezamos a demorarnos, empezamos a darle manejo a todo esto. Pero yo sí quiero decirle secretario, yo soy consciente de que usted está iniciando en esta secretaría como secretario en propiedad, pero no le salgamos hoy acá con que usted es nuevo porque usted no es nuevo. Usted tiene conocimiento, usted bien lo dijo acá, su profesión lo lleva a entender la necesidad y la problemática del campo. Pero nuestra invitación es a que seamos concretos, muy concretos, pero sobre todo que le digamos siempre, siempre la verdad a nuestros campesinos y de verdad en esta en esta administración o en este Ibagué para todos que tanto lo venden todo el tiempo, pues ese Ibagué para todos se convierta de verdad en una realidad para quienes viven y esperan que no les digamos mentiras sino sobre todo en que ustedes sean la esperanza para ellos. Gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Javier Mora. Concejal Javier Mora tiene el uso de la palabra de la palabra de la palabra